¡Muy buenas a todos chavales! Aquí SpineFury y como estáis viendo un día más en miércoles retro en el canal de TGN en español como siempre activar la campanita de notificaciones para enteraros de todos los vídeos que subamos suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y en la descripción tendréis tanto Twitter como Facebook para seguirnos, ¿vale? Deciros que vamos a jugar a Donkey Kong 2, ¿vale? He leído algunos comentarios que dicen Fury, pues he visto personas jugando mejor pero es que yo este juego, quiero explicarlo no lo he ni probado, ¿vale? Me gusta siempre hacerlo todo en directo no probar el juego, no saber de qué va no ver si hay trampas, si hay trucos, nada como si vosotros queréis un juego de nuevo pues igual yo, ¿vale? Voy a jugar a un juego que no sé de qué se trata actualmente, ¿vale? Sé que es Donkey Kong He visto un poco de juego, jugamos ya al 1 pero no he visto este el 2 y quiero hacerlo en directo Así que espero que os guste Deis vuestro like y entendáis mi situación de novato Pirata Panic ¿Vale? Vamos allá A ver qué tal Ahora tengo que ver con cuál saltamos Veo que no llego aquí arriba Y eso es un problema Porque yo quiero llegar A los plátanos A ver Para saltar a la coger los plátanos No podemos llegar Quizás tenemos que dar la vuelta por aquí Vale, cogemos dos platanitos Perfecto A ver Aquí Perfecto Esto creo que lo puedo coger Ahí está Vale, tengo un compañero Compañero, cuidado que nos mata A ver Por aquí Perfecto Tenemos esto La ratita presumida va afuera La ratita también Y esta Ahí está La K De Donkey Kong La tenemos ¿Cómo cogemos esto? A ver Cógelo ¿Cómo lo puedo coger? Vale ¿Ahora? Pues no Así no es Cuidado Cuidado Cuidadín Cógelo Por aquí Cógelo Nada, no puedo Vale Pues no pasa nada Seguimos hacia adelante Hay una moneda Que ahora Salta Salta Bien Parece que la he cogido Ahora creo que podemos A ver A ver A ver A ver No No puedo coger esto Vale No pasa nada No ocurre nada Nos vamos Nos vamos Aquí Perfecto Cogemos la O De Kong Perfecto Por aquí A ver Mi amigo Donde se encuentra Porque se ha quedado atrás Porque se ha quedado atrás Mi amigo Eh Vale Como que bueno Que fin de token No me digas que tengo que empezar de nuevo Desde aquí Vale Ah que me da Ah vale Parece que he entrado en un bonus extra Vale, vale Tranquilo Pensaba que había muerto O quizás si he muerto Y no me he dado cuenta Quien sabe Oh Vale Perfecto Perfecto Esto lo matamos por aquí A ver Esto lo puedo romper No Vale Fuera 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 Trenoceronte Toma ya Chaval A ver Por aquí Revita Lo reviento todo Lo reviento todo Toma Vale Y se va a quedar un plátano Creo Ah Vale Ah Uy 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 A ver A ver A ver A ver Voy a ver Si se puede montar conmigo Mi compañero Compañero Móntete Ven Nos montamos los dos No Los dos no nos podemos montar No nos podemos montar Vale Perfecto Ahora si Venga Vente Ven Móntete Móntete En el Ahí está Toma Toma ya Chaval La G de Kong Toma ya Chaval Bien No rinoceronte Vale Esto quiere decir que Hemos llegado a la primera fase 97 platanitos 97 platanitos Bien chicos Bien Nada mal Vale Minebreeze Maye O maye A ver Estamos encima del barco Aquí hay una serpiente Bueno una serpiente Una serpiente Una araña Vale Una araña Una araña Una araña Que se ha ido por aquí Y si yo Por aquí No voy a poder Coger los plátanos Creo que tengo que dar la vuelta Vale Vamos allá Esto lo cogemos Bien Vale Y ahora Tenemos que bajar Pero podemos faltar Por aquí ¿No? Podemos faltar Hacia aquí Vale Genial Móntete Compañero Arriba Arriba Bien Genial Vamos por aquí Esto lo rompemos Esto también Vale Bájate Que quiero subir yo A ver que hay por aquí A ver Platanitos Platanitos Oh No 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 Vale Ay 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 Lo que es ser un novato ¿Vale? Lo que es ser un novatito No importa No importa Porque ahora Mira 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 Uy Uy Que bonito Que bonito Uuuu Vale Vamos por aquí Ratita muerta Ratita muerta Ah Ahí está Ya lo tenemos La cala La tenemos aquí Eso ya está Más que marcado Esto lo rompemos también Antes de que nos mate Eh Vamos a coger los plátanos Esto Bien Opa 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 Venga Escarabajitos Escarabajitos Peloteritos Zube 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 por favor Eh 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 Vale Perfecto Perfecto Pero tenemos que subir Para aquí arriba Creo ¿No? Porque aquí hay un plátano Eh Fuera Bien 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 Epa Bien Arriba No 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 La La tenemos La tenemos La La tenemos Y por aquí arriba No podemos Vale Vamos abajo No No sabemos todavía Que puede ocurrir Toma Ah Por ahí No era Quizás tenga que lanzar Yo a mi compañero Hacia allí Quizás tenga que lanzarlo Eh Vale Con esto no me voy a entretener Mucho Con esto no me voy a entretener Mucho Vale Esto lo tenemos Genial Y hacia arriba No No se puede saltar Vale Pues Nos vamos Nos vamos Móntate Compañera Ven A ver Eso eh Genial Lo tienes Lo tienes Y lo tienes A ver si puede No puede coger la moneda Vete 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 Bien Perfecto Esto lo vamos a quitar De aquí ya Porque es que Cuanto más nos moleste Peor No queremos que nos moleste A ver Que baje Ahora Nosotros por aquí Y tenemos esto Vale A ver Ahora Ahora hacia debajo Porque hacia arriba Hemos visto que no se puede Hacia arriba Hemos visto que no se puede Vale Entonces tenemos que bajar No hay otra opción No hay otra opción Vale Esto lo tenemos Por aquí No se puede Ajá ¿Por qué tan Pero por qué eres tan Por qué eres tan criminal ¿Por qué tan criminal? Pues mirad Lo primero que voy a hacer Es eso Es eso compañeros Ven Móntate No 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 ¿Cómo ¿Cómo llego yo ahí? ¿Cómo llego yo ahí? Me diré Furi ¿Por qué no te ves un tutorial antes? Porque es que si lo veo Ya no es real Ya no es Como yo hago los gameplays Eh No puede ser por ahí Tengo que bajar por alguna parte Cortar esta cuerda o algo Tendría que cortar esta cuerda Para que esto bajara ¿No? Imagino Vale Vamos a dar una vuelta Por aquí arriba Ah Quizás desde arriba del todo Tengo que saltar hacia debajo Vamos a ver ahora Móntate Ven Amigo Vale Que tengo que volar Con Con mi compañera Vale Vale Perfecto A ver las hormigas Venga Tranquilo Arriba Vamos Perfecto Lo tenemos Ese está muerto Reventamos este escarabajito Venga Esto por aquí Esto por allá Vamos bajando Perfecto A ver Vale 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 Los plátanos Los plátanos Los dejamos ahí Oh No Bien Bien Fin de toque Perfecto Compañero Perfecto Vamos allá No sabía que volaba Es lo que os digo Es lo que os digo Si lo hubiera probado antes Esas dos vidas La tendría completa Llega 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 Si señor Bonus Completado A ver A ver Esto lo tenemos Vale Y esto para romperlo Vale Lo ha mandado A Zampeteburgo What the fuck Vale Vale Lo he roto Y no sé cómo Aquí es donde estábamos Anteriormente ¿No? Si yo subo aquí Es lo mismo A ver A ver Eh Eh Vale Vale Pero ¿Y esto? Vale Aquí un plátano Bien ¿Qué queda? Vale Queda algún plátano Móntate Salta Y arriba Qué bien Sí señor Me ha teletransportado Con ellos No Arriba Espera que hay una bandera ahí Y necesito que cogerla Perfecto Ahí Hay una letra ahí Vamos Vale 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 Perfecto Genial Arriba Vamos Arriba Vamos A ver Qué tal Por aquí Uf Una Dos Y Tres Genial Vale Que van saliendo más ¿No? Que me queréis matar ¿No? Ahí Está El tiburón Arribita A ver A ver Qué encontramos Por aquí Vaya Barquito Eh Eh Ah Vale Tengo que coger Esta letra No Vale Aquí Bien Tenemos esta Hacia aquí No podemos ir Hacia aquí Sí Vale Tengo aquí Mi compañera Mi salvadora Mi salvadora Oh Vale Nos podemos Meter aquí Parece que no Parece que no Vale Tú te escapas Y yo paso Por aquí A ver Tranquilidad Por aquí Perfecto Cuidado Cuidado Que no tengo Más 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 vidas Eh Genial Genial Chicos Genial Podemos ir Hacia abajo O hacia arriba A ver Yo creo que os ha gustado El gameplay ¿No? Para hacer así Novato Para haber jugado La primera vez Creo que está bastante bien Vamos a intentar De llegar A 100 likes Para traer una segunda parte De con Kikon Dos ¿Vale? Espero que os haya gustado Como siempre Like favorito Compartidlo Con vuestros amigos En la descripción Tendréis Twitter Facebook Para seguirnos Y como siempre Activar la campanita De notificaciones Suscribiros al canal Que es muy importante Y cuanto más compartáis el vídeo Más os lo agradeceré ¿Vale? Estaremos en los comentarios Viendo que opináis O que juego queréis Que juguemos En el próximo miércoles Retro Con TGN En español Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.